que rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión estaremos hablando sobre cristian parra así es amigos hace unos minutos salió a aclarar bastantes cosas una de ellas es que bastante gente está creando páginas falsas como de tiktok como de instagram como de twitter y también como de facebook amigos y el día de hoy cristian parra también hablo sobre carlos parra así es amigos hay mucha gente hay muchas personas que están creando cuentas falsas a nombre de carlos parra y también pues a nombre de él mismo en el cual el día de hoy decidió verificar su cuenta de instagram pero pues a lo mejor la de carlos parra no la puede verificar no la tiene o quien sabe amigos pero aquí les voy a leer completamente lo que puso en su cuenta de instagram porque dejó dos historias hablando de este tema así que aquí se los voy a compartir ustedes al final me comentan qué piensan al respecto sobre todo esto así que vamos con las imágenes y bueno amigos esa historia la que compartir hace unos minutos cristian parra en su cuenta oficial y dice lo siguiente tuve que verificar mi cuenta porque hay muchos perfiles falsos subiendo cosas y no soy yo la única red social personal que uso es esta cuenta de instagram no tengo tiktok no tengo facebook no tengo twitter etc también dice ni mi familia ni yo hemos hecho cuentas nuevas así que todo lo que se suba es de personas haciéndose pasar por nosotros les encargamos que las reporten si llegan a ver alguna gracias y la otra dice lo siguiente y bueno también dice también hay muchas páginas nuevas usando el nombre de mi hermano carlos parra y no somos nadie de la familia creando o manejando esas páginas no se dejen engañar y de favor si pueden reportar esas páginas también y esto fue lo que dejó claro aquí pues cristian parra hermano de carlos parra y césar parra amigos el cual pues hay bastante gente claramente se están aprovechando esta situación o que es lo que estarán haciendo en generar este pues seguidores en páginas falsas como poniendo pues nombre de ellos como de carlos parra como de cristian parra amigos y eso si está mal pero también podemos pensar imaginar que también bastantes fanáticos bastante público de ellos quizás hacen cuentas así con nombre de ellos pero pues es más que todo por hacer esto pues de la fanaticada pero también hay gente que crea cuentas para los seguidores así que coméntanos aquí abajito en la cajita de los comentarios que piensas al respecto sobre todo esto y como podemos ver arriba aquí en el vídeo que estamos viendo en pantalla en la imagen dice pues este cristian parra y pues está verificado amigos eso lo llevó a verificar su cuenta por la única razón de que se estaban haciendo pasar por él y por toda su familia déjanos tu comentario que piensas al respecto y si sabes de alguna cuenta hámelo saber aquí abajito en la cajita de los comentarios para buscarla